Bueno, vamos a hablar con Gustavo Deseate de la Protectora de Animales Tandil, de PAT. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gustavo. Muy bien, ahora. Le preguntamos en la pausa cuántos años tiene PAT, y ahora te lo pregunto al aire, porque, claro, es una institución señera, debe ser la primera protectora de animales. Sí, 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 del año... Protectora, así digo, proteccionista. Sí, sí, del año 83, que empezó a funcionar, y ya en el 86 tenía personería jurídica. Correcto. O sea que de ahí en adelante se fue trabajando. Sí, sí, sí. Con altibajos, con subes y bajas, pero siempre estuvo presente. ¿Y hoy cuántos integrantes tiene PAT? Y en la Comisión Ejecutiva quedan de los... Y faltan dos, pero de los 10 titulares más la Comisión Revisora de Cuentas quedan 12. ¿Cómo siguen ustedes, Gustavo, esta problemática de animales en la vía pública? Un tema que siempre a ustedes les ocupó. Han, bueno, particularmente ustedes tomado la decisión también de castrar animales, hicieron un trabajo muy importante, más allá de lo que hace el municipio, pero ¿cómo lo viven hoy puntualmente? Y el tema siempre tiene problemática, claramente, pero recién comentaba fuera de aire el tema de poder ir conectándonos con otras agrupaciones y hemos empezado a trabajar juntos a través de COPECOS y eso ha dado muy buen resultado. Falta. Pero la castración es la única solución que siempre yo digo que es para este tema del perro en situación de calle. Correcto. Y en esta interacción que están realizando con COPECOS y otras asociaciones proteccionistas, ¿cuál es la problemática que ustedes ven más complicada en la ciudad? Bueno, el perro en situación de calle es el más complicado. Primero porque produce, ha producido accidentes, se producen accidentes. Después está el tema del perro que no es de la calle, pero que es el perro que mantiene el barrio, que no juntan los incrementos, eso es una cuestión de salud pública. Bueno, los dueños muchos también. Los dueños son bastante complicados. El dueño siempre, yo trato de inculcar la correa, el collar, la bolsita y la palita, y el collar y la correa, veo mucha gente, ya hemos visto con la correa que van, o sea que no anda el perro suelto, que en muchísimas ocasiones ha habido accidentes porque el perro ve un gato enfrente, sale corriendo y produce una accidente. Eso se evita. Pero el excremento yo veo a mucha gente que para, el perrito hace lo suyo, y sigue caminando y queda el excremento. Ahora vi los otros días en Capital, se está haciendo una campaña muy fuerte contra esto, y lo dice así, juntemos la caca de nuestros perros, así lo ponen. No, 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 exactamente. Bien crudo, para que se tome conciencia de que tenés tu mascota y te tenés que hacer cargo. Eso es un tema que siempre se pelea y siempre, digamos que es una batalla que se va ganando lentamente, muy lentamente, pero yo creo que es una cuestión de largo plazo, pero vamos a llegar bien a ese punto. ¿Cómo recibieron, Gustavo, estamos con Gustavo, decía, Pat, ¿cómo recibieron la convocatoria de la Defensoría del Pueblo por el tema, bueno, perros mordedores, perros de gran porte, bueno, ahí convocaron a Copicos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el tema, bueno, eso también requiere el perro, no existe el perro malo, está mal enseñado, digamos, ¿no? Pero convengamos que hay unas razas que tienen una cierta predisposición a ser más violentos y, en ese caso, aparte de la correa, el collar y la bolsita, el bozal. Es muy importante. Bueno, además es ley eso. Eso es ley, pero no se cumple. No se cumple. No se cumple. Porque muchos de los accidentes que han ocurrido es porque el perro no tiene el bozal. El perro con bozal te puede tirar al suelo, pero no te va a poder morder. O sea, es básico. Pero, ¿para qué vas a tener, yo digo, una mascota que sabés que es complicada, la tenés en tu casa porque ha habido intrafamiliar accidentes? Exactamente. ¿Debería estar prohibido tener como mascota esas razas? Porque tengo infinidad de casos que todos hemos conocido, hasta de muerte, que pasa adentro del ámbito, que lo tenés que tener con el bozal adentro de tu casa. Lo que pasa es que, mira, yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en Europa. Y yo, tener un perro no es un lujo. Tener perro, solamente la gente que tiene poder económico, que tiene una capacidad financiera importante, puede tener un perro. Si no, no pueden tener perros. Porque el perro paga impuestos. Mira. El perro paga impuestos en Europa. No des ideas, te lo pido. Bueno. Bueno, pero, bueno. Un impuesto más. Bueno, pero te quiero decir que, ¿a qué me refiero? Que no cualquiera puede tener un perro. A eso, a ese sentido. También eso es como discriminatorio. No sé, porque vos fijate que en los barrios hay mucha gente que tiene perros en forma, tiene cinco o seis perros, y la verdad que capaz que no comen los chicos y comen los perros. O sea, se producen y producen enfermedades. La gente no tiene dinero para atenderlos. Nosotros lo vemos en protectora. Muchísima gente acude a protectora porque no pueden pagar una veterinaria privada. Entonces, el Estado está ausente en este tema y no puedo pedir que lo esté con todas las problemáticas que hay. O sea, no puedo pedir que el Estado se haga cargo de los perros cuando hay problemáticas que superan esto, ¿no? Pero te quiero decir que hay, por eso la castración es la solución. Porque vos, con una política que no es, que es ética, vos podés controlar el número de animales. Vos calculá que, siempre hablamos del, hay una regla que tiene que ver con, en la ciudad como Tandil, vos tenés que dividir la población por la mitad y el 10% de ese número es lo que tenés que castrar por mes. Y a vos te da ese número, te da más o menos entre 600 y 700 animales mensuales que habría que castrar. No, se llega a la mitad. Por eso te digo que, si bien es cierto que se trabaja mucho, falta mucho para llegar a ese número. Llegado a ese número, en 4 o 5 años el número se estabiliza automáticamente y automáticamente no hay ningún inconveniente. Gustavo, ¿cómo está la protectora? ¿Principales actividades que están realizando por estos días? ¿Siempre siguen trabajando en lo mismo? ¿Han puesto foco en algo en particular? El foco es en la atención a la gente que tiene que, con pocos recursos, y la castración fundamentalmente. Eso, después de, aprovecho de comentarte, estamos conectados con la facultad, si bien no es una forma masiva, pero con el hospital escuela de pequeños, muchos perros de la calle que son atropellados y que por una cuestión de costos no se pueden hacer en veterinarias privadas, la facultad nos está dando una buena mano con eso. Quiero aclarar que es un hospital escuela y no es un hospital público, porque por ahí la gente va a acudir en forma masiva y no es público, es un hospital escuela. Te agradecemos mucho, Gustavo, como siempre, la visita. Bueno, bárbaro, quiero aclarar algo, vos Claudio, tenemos un compromiso con una chica que está haciendo una gran obra con respecto a un sapito que se llama de la sierra, que es una especie única en el mundo, y que está en peligro de extinción porque se está invadiendo mucho su hábitat natural. Quedamos, en el fuera de la derecha te decía que en algún momento esta chica va a poder acudir y va a poder explicar una situación que es muy linda de poderla visibilizar y que la gente pueda tomar conciencia del medioambiental de ese tema. Charlaremos con ella. Gracias, Gustavo. Bueno. Gustavo de Ciate, uno de los responsables de la Protectora de Animales Tandil.